Hola, hola, ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Angélica Palacios. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a hablar de todos estos cambios que ya en este momento se destapan en el programa Venga la Alegría y en el programa hoy. Los matutinos nuevamente dan de qué hablar y quiero comentarles que el día de hoy se despide de la pantalla Marisol González, quien definitivamente hace pública su salida dentro del programa y lo hace porque dice que va a ir a aislarse y a comprometerse con su rol de mamá y de esposa. Ella no pudo contener el llanto y lloró y lloró mientras decía es que no me quiero ir, yo no sé qué es estar el día a día sin trabajar, pero que hoy la necesitan en su casa, su familia, su esposa, sus pequeñas, y es por eso que decide pues esta información en privado, en familia, de que así tiene que hacer las cosas, que sale de trabajar, se queda en su familia, y bueno, vimos a una Andrea Legarreta, a Galilea Montijo, comprensivas, amorosas, cariñosas, diciéndole que bueno, pues tiene su lugar en la emisión y que es una decisión personal, se le va a respetar, pero que el día que ella quiera regresar, estará dentro de del programa. Sin embargo, noto en esta despedida a Marisol, pues con una tristeza profunda, porque su más grande sueño y anhelo era formar parte de las conductoras de hoy, y ahora que lo tiene, pues se tiene que despedir con lágrimas, porque obviamente para Marisol lo más importante es su familia, y yo conozco a Marisol, he tenido oportunidad de dialogar con ella, de entrevistarla muchas veces, de coincidir en los foros de televisión, y es una mujer comprometida con lo que quiere, y lo que más desea ella es formar una familia, una familia amorosa, unida, y creo que es momento, qué bueno que toma esa pausa para que lo logre. Ojalá así sea Marisol, que estos días de reflexión, introspección en familia, te fortalezcan. Eso es lo que pasa en el programa hoy, quien está con vos muy platillo, porque usted sabe que el rating les ha favorecido, que el rating ha mostrado más interés al público en el programa hoy, que en el programa venga la alegría y sale el sol, ahí están las cifras, ahí está la audiencia. Lo que levantó el programa definitivamente fue Las Estrellas Bailan en Hoy, que ya están planeando si van a hacer la segunda parte con los famosos bailando, o los famosos cantando, o los famosos haciendo otra actividad, pero al final del día les dio éxito invitar a más celebridades al programa. Ojalá lo logren, ojalá que que nos puedan sorprender, y también funcionó el escandalazo, Laura Bozo, Lolita Cortés, en fin, esa fue su estrategia, bien jugado. Ahora vamos a ver cómo se acomodan las fichas, porque sé que están en auditoría, sé que el programa hoy está viendo de qué manera va a correr estos siguientes seis meses del año, y vamos a notar los cambios y ajustes que hagan, porque van a ser ajustes y van a ser cambios. Como lo está haciendo, venga la alegría. Usted sabe que a raíz de esta fusión que se hizo en el programa Venga la Alegría, donde estuvieron fusionando a todos, fíjese, todos los conductores del programa que anteriormente salía, todo un show, pues al adoptar a todos los conductores, pues ya había mil conductores, de una manera exagerada lo digo, frente a su pantalla. Bueno, pues usted sabe que en repetidas ocasiones lo he hecho en distintas de mis transmisiones, que el rating, pues no ha sido favorable. Los patrocinadores no se quieren anunciar en Venga la Alegría, y esto ha detonado que los conductores que llegaron contratados por Televisión Azteca, perteneciendo a Televisa, inflaron mucho la nómina, que cobraban mucho dinero, y eso es, yo trabajé un tiempo en Venga la Alegría, y también otro tiempo en todo un show, y pues era evidente que los sueldos de los conductores titulares eran demasiado altos. Y desde ayer comenzó un rumor, que de hecho me comentaron el público, mis seguidores, que ya habían notado como que no se sentían cómodos los conductores, como que tenían carotas, así me lo escribían, y entonces de inmediato pues me puse en contacto con una extensión que tengo allá en la producción, se enchufan conmigo, y le pregunto, oye, ¿qué está pasando? Porque en efecto los conductores se ven desangelados, se ven como que no están contentos, como que algo sucede, cuéntame, pues me fue contando, y esto está confirmado, que Brandon Peniche es uno de los conductores que ya no estará en Venga la Alegría, y sabe qué es lo peor de todo, que ni siquiera le dijeron adiós frente a su pantalla, así como Marisol González, que le acabo de comentar, la despidieron, le dijeron tienes tu lugar, vas a estar aquí, no, que a Brandon Peniche ni siquiera dijo ya me voy, él agarró sus maletas y dijo yo ya me salgo de aquí, no me interesa seguir, y me parece extraño cuando me llega esa información, porque conocí a Brandon mientras yo participaba y trabajaba de conductora en Venga la Alegría, en la sección de espectáculos, y me parece que Brandon es un hombre respetuoso, buen compañero, nada lioso, a mí siempre me trató con respeto, un Brandon Peniche que de hecho le hacían burlar siempre, así de hola nena, que siempre él con su pose de galán, pues claro, pues es actor, ¿no? Tuve oportunidad de muchos tiempecitos que tuvimos para platicar detrás de cámaras, pues él estaba nervioso porque dice oye yo no soy conductora, Angélica, me dan esta oportunidad, gracias, la tomo, pero mi objetivo es ser actor, y todos los días pido tener un papel que me pueda renovar como actor, que pueda yo aportar al gremio, que pueda ser distinguido por mi actuación, no por mi conducción, pero pues estoy tomando el toro por los cuernos, y usted recordará que Televisión Azteca, cuando hizo Mexicana Universal, pues tenían contratado a Ernesto Laguardia, que iba a ser el conductor principal, pero después nos dimos cuenta que decide Televisión Azteca no incluirlo porque él ya estaba metido en una campaña política, que él iba por un partido político y quería un puesto, entonces sale Ernesto Laguardia y le llaman de bomberazo, porque ya tenían grabados spots, ya habían ensayado con Ernesto Laguardia, ya todo estaba listo, pero no esperaban en la campaña política, y entonces le llaman a Brandon Peniche, todavía en paz descanse Alberto Ciurana fue el que le llama para que se incorporaba a Televisión Azteca, y él fue muy claro, porque a mí me lo contó Brandon, oye, pues este, que le dijo, oye Alberto, pues yo soy actor, pero este reto, pues es un reto, porque jamás he hecho conducción, pero que le gustó, se aventó, tomó el toro por los cuernos, y se fue de conductora mexicana universal, y se preparó que en dos, tres días para saber cómo iba a estar, y no lo hizo mal, la verdad es que tuvo identificación, le daba lugar a las compañeras conductoras, y está guapo, entonces dijeron, vamos a quedárnoslo, vamos a dejarlo ahora de conductor en Venga la Alegría, y entonces, pues lo que yo sé, y no es de que me lo haya dicho uno de los conductores, porque son muy discretos con la cantidad de dinero que cada uno cobra, en un contrato, en una televisora, así somos todos, ¿no? Discretos, bueno, hay otros que no, porque me soltaron alguna información, que los sueldos estaban muy altos, y cuando fusionan, todo un show, y Venga la Alegría, comenzaron, pues, las estadísticas a mostrar que no había patrocinadores, que eran demasiados conductores, y la nómina crecía, se llevaba prácticamente el presupuesto de toda la producción, ¿sí? De la gente que está detrás de cámaras, ¿para qué cree? Para pagarle a los conductores, bueno, pues tal fue el caso, que cuando notan esta baja de audiencia, y notan que es más alto su presupuesto para pagar a los conductores, entonces, todavía viviendo Alberto Ciurana, Sandra Smester, que hoy es la nueva ejecutiva que decide importantes momentos de esta televisora, como este que le voy a contar, pues deciden bajarles el sueldo en esa primera etapa con Alberto Ciurana, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo, de cinco pesos que ganaban, le dijeron, pues, ¿sabes qué? Ahora vas a ganar dos cincuenta. Y entonces los conductores dijeron, pero bueno, en cuanto lleguen más patrocinadores y todo, esto será nada más un par de semanas, llegarás, llegará tu cheque nuevamente con la cantidad original, y aguantaron, todos dijeron, bueno, sí, llega la pandemia, esto, lo otro, vamos a aguantar, sí, aguantaron, fueron sólidos, dijeron, ok, no importa, vamos a ver, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasó? Que ya llevamos un año y medio, justamente, de pandemia, y no hay patrocinadores, y no hay gente que les apuesta a los conductores, y ¿qué cree? Pues ya en paz descanse Alberto Ciurana dejó así los contratos firmados con los sueldos que tenían, que no les pagaron, pero que entonces los conductores empiezan a cuestionar, oye, ¿y qué pasa con mi sueldo? Oye, ¿y qué onda con la nómina? Oye, pues, ¿qué cree? Que les van diciendo hace unos días que iba a volver a bajar el sueldo, o sea, de los primeros cinco pesos que ganaban, se los bajan a dos cincuenta, y que ahora ya prácticamente en lugar de dos cincuenta, iban a cobrar unos cincuenta, o sea, ya era un porcentaje muy pequeño a la cantidad que ellos cobraron, y por lo que se habían contratado. Pues que Brandon Beniche fue el primero que dijo, maletas, ya va, agarro maletas y me voy. Y se va a emprender su sueño, que es mejorar como actor, y ¿a dónde cree que lo reciben? En Televisa. Regresa a Televisa, ahora como actor, él dijo, bueno, pues ya no me está dando los números que me habían prometido, y eso lo tengo, la verdad, confirmado de una fuente muy cercana a la producción, que esta información, digo también por respeto a los conductores, porque aquí yo no filtro cantidades, estoy haciendo un simulacro, ¿no? De los cinco pesos, que ya cobraban unos cincuenta, y entonces dijo Brandon, pues me van a pagar más de unos cincuenta en Televisa, pues claro que me voy, porque es mi casa Televisa, porque voy a hacer mi trabajo como actor, y me va a ir muy bien, y eso es lo que yo quiero hacer. Pues que se va, ¿y qué cree? Que no le dijeron, ay, oye, pero te tienes que despedir. No, hombre, Brandon dijo, yo ya me voy, no lo anunciaron en el programa, no apareció en televisión, ya hoy jueves que estoy con usted transmitiendo, hoy no apareció, pero ¿qué cree? El otro cambio, pues la que apareció con una cara desencajada fue Laura G, porque además de que le bajaron el sueldo una vez, ahora le vuelven a bajar el sueldo por segunda vez, esta mañana, ¿qué cree que pasó con ella? Pues que la mandan de reportera, ¿sí? No crea que conductora titular sentada en la salita, no, ándele mija, váyase a reportear con su micrófono y todo salió a las calles de la ciudad y fue a ver ahí que un helicóptero, que como era un helicóptero de ambulancia y como estos superhéroes, que de alguna manera les quiero llamar así, a los hombres y mujeres comprometidos por ayudar a los demás en un tema de salud. Bueno, pues así las cosas. Laura allí con una cara desencajada y yo ya voy a, en un ratito más, a ver si Laura me da una entrevista, pero sé que no la están pasando nada bien, todos los conductores de Venga la Alegría, porque a partir de ahora están viendo quién funciona, quién da rating, quién da más, quién da menos, además de que ya les dan menos de sueldo para ir limpiando la casa. Oigan, pues es que era lógico de esperarse, que un programa con una nómina tan alta, tan fuerte, que no han podido fusionarse como un programa sólido, que hasta el día de hoy van cambiando qué funciona, qué no, que si en espectáculos cambiamos, ponemos, sumamos, que si ahora la sección con Sergio, creo que el único conductor de los originales de Venga la Alegría, pues nada más queda Sergio Sepúlveda. Yo ya no he visto a Tabata Jali, que también me parece que era una de las pioneras, pero de ahí en fuera, todos los de Televisa, Alberto Ciurana se los jala a Televisión Azteca, y es ahí donde se rompe el cántaro. ¿Por qué? Porque los actores y conductores tienen una identidad, una imagen, que por eso no hizo match Fernando del Solar en hoy, porque Fernando del Solar tiene así sembrado en la cara el logotipo de Televisión Azteca, al igual que Ingrid Coronado eran de Venga la Alegría, pero no se fueron a buscar trabajo a la otra televisora, a Televisa. Fernando del Solar, ¿cuánto tiempo duró? Nada. ¿Por qué? Porque es como, ¿cómo los voy a cambiar? Es como si vemos mañana sentada Andrea Legarreta en Venga la Alegría. Hasta nosotros como público te hace ruido, no, no. Y entonces perdió identidad, el programa Venga la Alegría, están parchando todos los movimientos, no han dicho, no dijeron hoy que ya se iba Brandon, pero Brandon ya está en Televisa, ya está sentado ahí con los ejecutivos y ya va, tiene telenovela. Pero eso no lo dicen, no lo comentan, ni siquiera los conductores de espectáculos, pero ¿cómo? Si ahora ustedes son la nota y eso, ¿por? Bueno, pues usted sabe que en la televisión, los que hemos trabajado en televisión, no tenemos nuestra silla comprada. ¿A qué me refiero? Ojo, a partir de este primero de julio 2021, los señores que llevan la contabilidad en Televisión Azteca, los que checan la nómina en Televisión Azteca, van a comenzar a reportar cómo se mueven los dineros dentro de Televisión Azteca, porque la empresa no está generando dinero si solamente gastan en los sueldos de los conductores. Entonces yo no me explico cómo, por ejemplo, en teoría, una imagen fuerte era Laura allí, que se la llevan como conductora. Siento mucho decirlo, pero es así y no es nada personal con los demás compañeros. Roger González, el chino, todos los que estábamos en una etapa en el programa, todo un show, pues ellos son conductores secundarios. Se supone que Laura allí era la conductora titular. Pues que me la mandan a la calle y el que se queda en la sala es Roger. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y mira que Roger me cae muy bien. Y de hecho le han dado otros programas, pero no han sabido sacarle provecho a cada uno de los integrantes. Es como Anet Kuburu, que está ahí en el programa, y a mí me parece una señora que tiene personalidad para las noticias. Y de hecho, en Venga la Alegría, la han puesto a dar notas serias, no la chusquerías, no, porque tiene esa personalidad. ¿Por qué no aprovechan a los conductores que tienen? Y miren que Anet tiene sello Televisión Azteca, no Televisa. ¿Por qué no la aprovechan mejor en noticias? ¿Por qué no aprovechan a Roger haciendo y produciendo un programa donde le saquen provecho? ¿Por qué no sacan el mejor partido de cada uno? Horacio Villalobos perdió toda la frescura que tenía ahora en la conducción de espectáculos. ¿Y qué me dicen de sus compañeros? No, bueno, yo al que cada día veo como un globo que se va desinflando y ya hasta así aparece todo encorvado, es Ricardo Cazares. En fin, ojalá de verdad que estos días no la pasen tan mal, porque sé que van a ver más cambios y yo se los estaré reportando aquí en mi canal de YouTube y porque no es padre tampoco dar una noticia cuando se empiezan a quitar empleos, no está nada padre y más en cuestión de pandemia y más cuando hoy todas las familias están pues ahorrando todos sus presupuestos familiares para que tengan lo más básico que es comer el pan de todos los días en la mesa de su casa. Hasta aquí esta información, yo les estaré reportando qué es lo que sucede con el matutino, porque vaya que habrá cambios fuertes, contundentes, sin embargo, pues bien por Brandon, porque ya tiene telenovela, estará en Televisa y estará haciendo lo que más le gusta, que es actuar y no conducir. Así es que zapatero a tu zapato, reajusten bien las piezas y ojo, escuchen al público, porque si no escuchan al público, es obvio que no van a tener el resultado que esperan. Yo soy Angélica Palacios, gracias por acompañarme, bienvenidos a la señal de mi canal en YouTube, te mando un beso, gracias por tu tiempo y yo regreso en otro video con más información de espectáculos. Hasta la próxima, gracias. Gracias. Gracias.